Como ven, son 66.008 casos positivos y afortunadamente el número de funciones no se ha movido, que es muy buena noticia. 3.439. Son seis casos positivos en donde el municipio de Durango y de Mespalacio presentan la mayor cantidad de ellos. Son cuatro hombres y dos mujeres. Son 52 activos en los tres municipios en verde en la pantalla, que son 34 en Durango, 16 en Mespalacio y dos en Pueblo Nuevo.